SER PODCAST Son las ocho y media de la tarde, las siete y media en Canarias, siguen en Hora 25 y el fichaje más mediático del año, Haaland, se ha puesto ya la camiseta de El City, Gallego. Sí, es un día triste para el fútbol español porque nos hubiera encantado estar contando que este chaval que va a hacer 22 años dentro de 10 días, hoy se pudiera estar poniendo la camiseta de un equipo español, ya fuera el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, el Valencia o cualquiera. Pero no, se ha puesto la camiseta del Manchester City, este jugador que va a marcar una época en el fútbol europeo y mundial, que ya la está marcando, que lleva una estadística de goles tremenda con su selección, la de Noruega, y que en un equipo de segundo nivel como el Borussia Dortmund ya estaba batiendo récords, ahora en un equipo de nivel top como el Manchester City, va a empezar a labrar una historia que va a ser seguro increíble, con una estadística de goles en la Premier impresionante y con un recorrido en la Champions que ya veremos hasta dónde le llega. Pero este es Erling Haaland, hoy poniéndose la camiseta del Manchester City de Pep Guardiola. He fichado primero por mi padre, que ha nacido en Inglaterra, he sido fan del Manchester City toda mi vida, sé mucho del club, me siento como en casa y creo que puedo desarrollar mucho mi juego con Pep. Puedo mejorar y marcar muchos más goles, ya he hablado con él y creo que estamos ansiosos de trabajar el uno con el otro. Pues ya veremos hasta dónde llega Haaland con el Manchester City. El tiempo en el que estamos es de fichajes de despedidas, como la de Marcelo, que se ha despedido hoy del Real Madrid, después de haber conseguido ni más ni menos que 25 títulos con el equipo blanco, el jugador que más títulos ha conseguido en la historia del Real Madrid. También momentos de negociaciones, de entrevistas, como la que vamos a contar, tuvieron hace unos días Piqué y Xavi Hernández, en la que el técnico del Barça le ha pedido a Piqué seriedad, compromiso, trabajo, porque si no le va a costar volver a ser titular en el Barça. También son tiempos de fiesta para equipos que están celebrando, por ejemplo, el ascenso a la segunda división, como el Villarreal B, tremendo lo de la cantera del Villarreal, o el Albacete. Luego estamos en las calles de Albacete que está celebrando esta tarde el ascenso de su equipo a la segunda división. En baloncesto hoy es noticia porque dentro de 28 minutos comienza la final de la Liga CB, el primer partido del playoff entre el Barça y el Real Madrid, partido en el Palau, todavía sin Pablo Lasso. Yassi Kevicius, el técnico del Barça, habla así sobre esta final. Han jugado un montón de veces este año los dos equipos. Creo que es importante empezar de cero, prepararse para cada partido como si estuviera final al único partido, es lo que importa. Para mí siempre en estas situaciones lo más importante es no regalar, que no nos mete puntos fáciles, son muy buenos. No cometer muchos errores seguidos y tener mucha fe. Y en el banquillo del Real Madrid no va a estar Pablo Lasso, aunque está ya entrenando con el equipo. Hoy dirigirá a sus jugadores Chus Mateo. Me toca esta responsabilidad ahora, que es sustituir a Pablo momentáneamente. Lo hago encantado porque mi club me lo demanda, porque es mi función. Y nada, encantado. Es una oportunidad magnífica que tenemos como club, como equipo, como grupo, de hacer un final de liga resarciéndonos un poco de las dificultades que hemos ido encontrando durante el camino. Primer partido de este play-off al mejor de cinco. El que llegue a tres será campeón. Vamos a ver cómo va, porque este año han jugado tantas veces. Una vez ha ganado Madrid, otra vez ha ganado el Barça. Va a ser interesante en cualquier caso. Luego estamos en el Palau a ver qué ambiente hay. Y empezamos el programa, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp. Buenas tardes. Hoy en el Salarón, muy mal Raúl Pérez. ¿Cómo vas? ¿Por qué? ¿Se puede imitar a una persona que está inyectándose por una enfermedad? Muy mal. Raúl Pérez es muy, muy, muy bueno. Pero hoy ha cometido un fallo muy gordo. No se puede imitar a una persona que está inyectándose por estar enferma. Gracias. Un saludo. Un saludo, pero vamos a ver. Raúl Pérez es muy bueno y no tenía ninguna intención de ofender a Rafa Nadal. Además, quedó divertido. Dejad vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Veis que tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Pues me fadó, ¿eh? No vayáis a poner cosas personales. Hasta aquí podríamos llegar. Mis opiniones, las que sean, pero personales, ¿no? Bueno, Toni, hazme el favor, ¿eh? Que me voy. Que ya os hablo desde el norte. Este año os mandaré algo. Bueno, si os portáis bien. El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-4825. ¡Exprésate! Venga, Gallego. Anda, espabila. Es Maite que se va al norte porque hace mucho calor al sur y, bueno, nos mandará algo desde allí. Aquí lo esperamos. Marcelo se despidió, oído, del Real Madrid. Cuando en el año 2007, en enero de 2007, llegó al Real Madrid en un mercado invernal, nadie podía imaginar que iba a ganar todo lo que ha ganado y que iba a tener la carrera tremenda que ha tenido en el equipo blanco. Hoy se despedía en el Bernabéu y se ha emocionado. Nosotros solo nos dedicamos a jugar al fútbol, pero para que nosotros juguemos al fútbol bien, que tengamos ropas limpias, que tenemos las botas limpias, hay un trabajo por detrás. Y eso aprendí aquí dentro del Real Madrid. Los subtilleros, la gente que trabaja en la residencia, los secundarios, los que tienen el trabajo sucio. Va a ser complicado. Emocionado Marcelo, que se va después de una carrera impresionante. Antón Meara, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Ha sido emocionante. Él se quería quedar, pero se marcha sin reproches al presidente Florentino Pérez. Piensa que pudo tener más minutos, pero ha tomado una decisión muy inteligente, que es marcharse bien, como una leyenda, sin cuentas pendientes y, de manera, como él explica, conjunta con el Madrid, que lo hablaron, se sentaron y creen que lo mejor es terminar ya. Ha explicado que no quería que le dieran dos temporadas o una más por pena y cuando la cadena SER le ha preguntado si piensa en la retirada, ha dicho lo siguiente. No he pensado en retirarme. Creo que todavía puedo jugar y bien, creo yo. No, yo creo que por el cariño que tengo al Madrid, yo creo que no va a ser ningún problema jugar contra el Madrid. Vamos a ver qué equipo encuentra Marcelo que quiere seguir jugando al fútbol. Y, por cierto, el Madrid hoy despide a uno, mañana presenta a otro. Sí, a Chouameni. Mañana a las 12 el acto de presentación, después rueda de prensa. Va a ser un acto mucho más formal que el de hoy, que estaba lleno de emoción, con Raúl, con Ancelotti, con Asensio, con Carvajal. Mañana va a ser el típico acto con Florentino presentando a Chouameni y luego con Butragueño en la rueda de prensa, pero mañana la primera presentación, el próximo lunes, turno para Antonio Rüdiger. Fútbol en directo. Por cierto, estábamos hablando de Chouameni. No sé si hoy, esta tarde, ahora es titular con Francia. La selección francesa que juega ante Croacia se está jugando la clasificación para la fase final de esta Liga de las Naciones, que no sé si le interesa mucho a Deschamps porque en las alineaciones parece que no. Bruno Alemán, ¿cómo sale Francia en ese duel ante Croacia? Buenas tardes. Hola, Gallego, muy buenas. El partido va a arrancar en cinco minutos y con Chouameni en el banquillo. Es la novedad en el partido de hoy. En el centro del campo van a formar Camarac, Gendoussi y Rabiot. Hoy es suplente Chouameni que había venido siendo titular en el equipo de Deschamps, que es verdad lo que dice, es que ha ido haciendo en rotaciones, pero bueno, por ejemplo, hoy sí que parece que le importa el partido. Juega Benzema, juega Mbappé. Es una de las últimas oportunidades para una Francia que, recordemos, es colista en su grupo ante la Croacia de Luka Modric, que sí que viene jugando también como titular y hoy va a repetir en el centro del campo. Modric titular en el Francia-Croacia que arranca en nada, en cinco minutos. El otro partido es Dinamarca-Austria. Los daneses lo dependen de sí mismos para estar en la final, ¿no? Sí, quedan todavía, con el de hoy le quedan tres partidos en este grupo a cada uno de los equipos, pero es lo que dice, está Dinamarca, que es la que ha rendido mejor con seis puntos, ha ganado dos de los tres que ha disputado hasta el momento. Austria y Croacia están segunda y tercera respectivamente con cuatro y Francia colista con dos, así que la más necesitada, evidentemente, la selección de Vivi Deschamps. Ya sabéis que la selección española ganó ayer a la República Checa 2-0. Esto unido a la derrota de Portugal nos convierte en líderes de grupo. Dos empates, dos victorias, quedan dos partidos en septiembre ante Suiza y ante Portugal. Veremos si somos primeros de grupo y vamos a la fase final. Después de estos cuatro partidos, Luis Enrique, eufórico, contentísimo con la afición y pidiéndole a la prensa que también anime. Y la afición ha estado soberbia. Es un gusto jugar así, camisetas rojas y banderas españolas por todos lados. Y si vosotros os sumáis, pues maravilloso, pero yo no lo puedo controlar. Y yo no soy el que mando los mensajes que quiero mandar, pero para nosotros es mucho más fácil jugar así, con una corriente de ilusión. Claro, cuando se gana y se juega bien, la ilusión se transmite, pero cuando se empata y hay dudas, pues es difícil transmitirla. Eso lo tiene que entender el seleccionador. Y por cierto, de cara al Mundial, que es lo importante más allá de la Nation League, estamos en jornada decisiva hoy y mañana para saber qué otras dos selecciones faltan y se meten en el Mundial. Ahora mismo en juego, un partido entre Perú y Australia, Bruno. Con un billete, como dices, para el Mundial de Qatar en juego. De hecho, gallego, para ambientar la historia, el partido ya se está jugando en Qatar, como se jugó también desde la semana pasada de la selección australiana, en ese caso contra Emiratos Árabes. Ganó Australia, se metió en lo de hoy, que es una final. De momento estamos en el 39, van empate a cero, partido bastante movido. Insistimos, el que gane va a tener plaza en el Mundial. Y para mañana tenemos el plato fuerte, porque el que gane va a estar, además, en el grupo de España. Mañana a las 8 de la tarde, Costa Rica-Nuevo Acerante, insisto, el que gane estará en el Mundial y en el grupo de la selección de Luis Antic. Lo contaremos. Gracias, Bruno Alemán. El nombre del día, Erling Haaland, que se puso la camiseta del Manchester City, que firma por cinco temporadas, aunque dicen que en la tercera hay una cláusula unilateral de rescisión que ha puesto el representante de Haaland, por si Haaland no se acostumbra al sistema de Pep Guardiola. En cualquier caso, supongo que Manchester y en toda Gran Bretaña, Álvaro del Grado, es el gran protagonista del día. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Son las primeras fotos de Erling Haaland con la camiseta del City, club del que dice es fan desde que es un niño, porque su padre, recordemos, jugó con la elástica celeste cuando era un chaval. Además, también ha dicho que el Manchester City es el equipo perfecto para conseguir sus objetivos, porque le gusta cómo juegan, que siempre se ha sentido como aficionado del Manchester City. Lo que hay que decir es que estas fotos fueron fotografiadas hace ya varias semanas cuando Haaland estuvo en Manchester, pero que el City las ha guardado para el momento oportuno, bueno, digamos, lanzar una campaña en redes sociales para ganar todavía más tracción. Vamos a ver cómo se adapta Haaland al sistema de Guardiola. Y vamos a ver cómo es la próxima temporada de Gerard Pique, que tiene contrato con el Barça, que parece va a seguir en el Barça, pero que Adriálvez, cuéntanos, tuvo una conversación muy importante con su entrenador Xavi Hernández hace unos días. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, le dejó las cosas muy claras. Le citó hace un par de semanas para hablar con él cara a cara y le dijo varias cosas. Principalmente el mensaje fue que o se centra en el fútbol y es 100% profesional o la temporada que viene tendrá muy difícil ser titular. A Xavi y al club les ha molestado bastante las salidas nocturnas de Pique, que se han filtrado en los últimos meses. Tampoco les gusta, digamos, que se hable más del Pique empresario que del Pique futbolista y le piden menos exposición mediática en este sentido. Y a Xavi le preocupa mucho la lesión. La lesión en los abductores que arrastra el central desde hace meses. No ha podido contar con él en el tramo final de temporada. Tuvo que jugar infiltrado y ven que no mejora. Y eso es algo que le preocupa también mucho al propio Pique porque ve que el dolor no remite y no puede rendir al 100%. De todas formas, la intención de Pique es trabajar y mejorar para que Xavi cambie de opinión. Quiere empezar la pretemporada a tope. Quiere ser importante en el Barça todavía. Le quedan dos años de contrato. Él quiere seguir, pero al final Gallego lo marcará todo. Sobre todo la evolución que tenga de su lesión en los abductores. Iremos viendo cómo es la relación de Pique con Xavi Hernández. Despedida de Diego López, el portero del español. Elena de Diego, buenas tardes. Hola Jesús. Sí, ha reconocido que hoy era un día triste para él porque su deseo era seguir y no esperaba cerrar ya su etapa en el club. Como agradecimiento, el español a sus seis temporadas le pondrá su nombre a una de las puertas del estadio y el gallego se ha mostrado abierto a volver en un futuro si el club así lo quiere porque para él el español siempre será especial. A ti, español, ¿qué puedo decirte? En cuanto llegué, noté enseguida que eras un club singular. Me impregnaste de tus valores con los que me identifico porque desde muchas generaciones atrás tu sentimiento se hereda de padres a hijos. Momentos de despedida y de emoción. Hace poco se despidió del Levante Morales, el capitán con el descenso del equipo a la segunda división. Parecía que iba a seguir pero luego finalmente se ha marchado al Villarreal. Hoy, en la presentación del nuevo entrenador para el Levante en la segunda división ha hablado el presidente de esa salida de Morales y José Manuel Alemán, ¿ha habido alguna diferencia y algún mensaje? Sí, porque sigue sin aceptar gallego que Morales haya decidido cambiar de club y cambiar de opinión después de manifestar su amor eterno por el Levante y por el que estaba dispuesto a jugar incluso en segunda división. La aparición de esa oferta del Villarreal hizo cambiar de idea al comandante y Kiko Catalán dice que se equivoca. Ha tomado otra decisión, yo creo que equivocada, pero bueno, es su decisión y hay que respetarle. Y me duele porque ser leyenda de un club de fútbol es muy, muy, muy complicado y él tenía todo para eso. Todo. En esa renovación está renovando una leyenda y los clubes de fútbol hay cosas que no podemos comprar. Construir eso no es tan sencillo. Hemos perdido patrimonio. Pierde patrimonio en Levante, lo gana el Villarreal por el que va a firmar dos temporadas. En las próximas semanas se hará oficial por parte del submarino amarillo. Bueno, pues el Levante pensando en ascender la próxima temporada y celebrando el ascenso precisamente a la segunda división. Hoy hay una ciudad entera porque el Albacete, además, haciendo la hombrada de ganarle al Deportivo de la Coruña en Riazor, ese equipo de la segunda, ¿cómo lo están celebrando? Juanma Sevilla. Hola, Gallego, buenas tardes. Pues acaba de iniciarse esta rúa por las calles de Albacete. Toda la ciudad se ha echado a la calle para conmemorar este ascenso histórico, este riazorazo que protagonizaba el Albacete el pasado sábado, ganando por dos goles a uno al Deportivo de la Coruña. Acaba de salir esta rúa por el Carlos Belmonte. Ya marcha este paseo con los jugadores y el cuerpo técnico del Albacete. En burde escapotable por las calles del centro de la capital, camino al ayuntamiento, ofrenda a la patrona de la ciudad, la Virgen de los Llanos y, posteriormente, los discursos desde el balcón del ayuntamiento de la capital Manchester. En el larguero lo escuchamos, que seguro que está gracioso. Y ayer celebró ya su ascenso el Villarreal B. El Villarreal B a la segunda división, el Villarreal en la primera. Lo que está haciendo la cantera del Villarreal es impresionante. Chavis Hidrola. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. La fiesta del Villarreal tuvo lugar ayer. La afición del Villarreal se reunió en esa ofrenda floral a la San Pascual y luego esa visita al ayuntamiento de la ciudad celebrando lo que es el ascenso diez años después del Villarreal B a segunda división. Un Villarreal B que, recuerdo, descendió arrastrado por la bajada del Villarreal del primer equipo a segunda división y eso les obligó, cuando habían sido décimos segundos, a bajar a la que entonces era la segunda división. Para el Villarreal B es una hazaña, evidentemente, es el único filial en segunda división en el fútbol profesional y quieren aprovechar la ocasión para mejorar todavía la plantilla y poder tener mejores jugadores cerca del primer equipo. Ese es el objetivo de cara a la próxima temporada. Y hablamos de la selección femenina que se ha concentrado hoy. Hoy ha empezado a entrenar preparando la fase final del europeo que comienza el próximo 8 de julio. Debutaremos ante Finlandia. Todos pendientes de las chicas. Miguel Martín Talavera, hola. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, con dos ausencias en el primer entrenamiento. Esther, la delantera del Real Madrid que con molestias ha trabajado al margen y otra que ni siquiera ha saltado al verde, que es la delantera madrileña del Barça, Jenny Hermoso. Por lo tanto, muy pendientes de esta Eurocopa, como tú decías, con la ilusión por bandera de hacer algo grande. Aunque eso sí, la presión se la meten ellas mismas. Irene Guerrero. Bueno, al final es una presión con la que tenemos que lidiar. Somos jugalistas profesionales, futbolistas de élite y tenemos que saber llevarlo. Pero es cierto que nuestra mentalidad está basada en ir día a día, partido a partido. A priori, pues tenemos los tres primeros partidos en esa fase y esa es la mentalidad que tenemos. Pero sobre todo pensando ahora pues en Australia, que es el partido más cercano que tenemos para prepararnos. Primero los amistosos y el día 8 la fase final. Va a hacer un buen papel, sin duda, la selección española. Seguimos. Baloncesto y comienza la final de la Liga CB. Playoff al mejor de 5 entre dos clásicos de nuestro baloncesto, del baloncesto español y europeo. Barça-Madrid. El Barça tiene el factor cancha. Hoy esto empieza en el Palau con seguramente un ambientazo. Nuria Vilamala. Buenas tardes. Hola, Gallego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. Hay un ambientazo en el Palau blaugrana que ya está prácticamente lleno y habrá evidentemente una de las mejores entradas de la temporada. Quiere recuperar las buenas sensaciones del Barça, pero el Madrid llega en un gran momento de forma después de haber perdido solo un partido de los últimos 16. Son bajas seguras en el Madrid. Williams-Gosch, Ertel y Alocen y llegan tocado Sergio Lull y Abalde, aunque están haciendo el calentamiento con el equipo. En el Barça es baja de última hora. Sertac-Sanley y evidentemente en el banquillo del Madrid aún no estará Pablo Lasso. La buena noticia es que está bien, que ha estado en los últimos entrenamientos con el equipo, pero de momento el partido lo dirigirá Chus Mateo. Quedan menos de 10 minutos para que arranque esta final de la Liga CB. Hoy, primer partido en el Palau, a punto de arrancar este Barça-Madrid. La misma final del año pasado. El año pasado ganó el Barça. Este año en la Copa también ganó el Barça, pero en la Euroliga, en semifinales, ganó el Real Madrid. Va a estar seguramente disputado. Como está siendo disputada la final de la NBA, porque había quien daba como gran favorito a Golden State Warriors, pero ahí están. Después de cuatro partidos, empate a dos. Unos días carry cuarenta y tantos puntos, pero otros días los Celtics le anulan. Y Javi Blanco, todo abierto ahora mismo. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Gallego? Sí, la final vuelve a San Francisco. Quinto partido entre Warriors y Celtics, con dos-dos en la serie. Los de la Bahía lograron recuperar el factor campo y les vale con ganar los dos partidos que se disputan en su cancha. Recordarás, Gallego, que te conté que llevaban 26 eliminatorias de playoff, ganando un partido fuera de casa. Pues ya son 27, porque lograron ganar el último partido en el TD Garden. Importantísimo el encuentro de hoy, porque el ganador va a tener dos matchballs para hacerse con el anillo. Clave va a ser la defensa sobre las dos grandes estrellas, sobre Stephen Curry, que está haciendo unos playos tremendos. El otro día, en el último partido en el Garden, sumó cuarenta y tres puntos y acalló todos los cánticos de la afición verde, que la verdad es que hubo un ambiente espectacular. Y peor estuvo Jason Taintoon, sobre el que se está centrando bastante la defensa de Steve Kerr. Hoy, a partir de las tres de la tarde, quinto partido entre Warriors y Celtics, está realmente apasionante la final. desde el Chase Center, hoy en San Francisco. Gracias, Javi. Rafa Nadal ha vuelto a entrenar después de Roland Garros. Le vimos ponerse las inyecciones, cojear. Bueno, pues supongo que habrá sido un entrenamiento suave. Pedro Fuyana, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, después de cinco días de reposo tocaba volver al trabajo y probar ese pie izquierdo después del tratamiento. Va por buen camino. Ha sido sobre hierba, en las pistas donde se va a disputar el Mallorca Championship la próxima semana. De momento, buenas sensaciones, pero es el primer día. Evidentemente es la primera toma de contacto. Habrá que ver cómo responde el pie ahora con la carga de trabajo de todos estos días, mañana, pasado mañana, a medida que vaya evolucionando la semana, para ver si ese tratamiento ha sido o no positivo. Y a finales de semana o a principios de la que viene, será cuando decida finalmente si arriesga y va a Wimbledon. Pero de momento, la primera toma de contacto ha sido positiva. Gallego, eso sí, habrá que ver cómo evoluciona durante toda esta semana. Iremos preocupándonos por Rafa Nadal. Fórmula 1. Ayer Verstappen, primero, con una ventaja ya tremenda en la clasificación general del Mundial. Además, su compañero Checo Pérez segundo se retiraron los dos Ferrari, el de Leclerc y el de Sainz. Y Fernando Alonso terminó séptimo con el Alpine en los puntos. Esto dijeron después de ese gran premio a Azerbaiyán, Carlos Sainz y Fernando Alonso. Estábamos haciendo un inicio de carrera muy tranquilo, intentando guardar neumático, por eso sabíamos que hacía mucho calor. Pero justo cuando iba a empezar a tirar, se nos ha ido el hidráulico. Es una faena para todo el equipo, también por lo que le ha pasado a Charles. Pero es así, esto es Fórmula 1 y siempre va a haber días difíciles y días mejores. Sufrimos un poco más con los neumáticos de lo que esperábamos y para mí mantener las ruedas de atrás con vida fue el mayor reto hoy. Hicimos una buena salida, una buena estrategia, una buena parada en boxes. Salimos décimos, acabamos séptimos. Barcelona, Mónaco y Bacu con buenos puntos a seguir en Canadá. En ciclismo se va acercando la gran cita del año, el Tour de Francia. Ayer terminó la Dauphiné con victoria de Roglic, que es otro de los que va a intentar llegar como una moto a la ronda francesa. También tenemos competición esta semana preparando el Tour. Borja Cuadrado. ¿Qué tal Gallego? Buenas tardes. Un Tour de Suiza que seguramente es la prueba más importante de las que se disputan esta semana. La segunda etapa ha acabado con victoria del noruego Lechnesund. Sigue como líder el británico Stephen Williams. Lo que terminó ayer fue el criterium de Dauphiné. Ojo a la exhibición de Jumbo Bisma, Doblete, Roglic, Vingegaard segundo. El danés que por momentos parecía más fuerte que su jefe de filas. Un Roglic que entendemos que con ironía, pero que ha dicho que va a correr el Tour como preparación para la Vuelta a España, donde buscará su cuarto título. Y mañana se va a disputar una prueba ya habitual en los últimos años, la ascensión al Mont Ventoux de nivel Challenge, con la presencia de muchos españoles de nivel. Alejandro Valverde, Carlos Verona, ganador de etapa en Dauphiné y el 10 días líder en el Giro de Italia, el sevillano Juan Perope. Aquí lo contaremos, a ver si los españoles están arriba en el Mont Ventoux. Y también tenemos que contar que tenemos ya las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Sala después de unos tremendos play-offs de cuartos de final. Tony López. Sí, esta semana son esas semifinales de la Liga de Fútbol Sala. Por un lado del cuadro, este miércoles, Viñalbal y Valdepeñas-Barça. El Barça es favorito, pero Valdepeñas es plaza siempre complicada. Lo demostró en el partido de ayer contra Cartagena, que remontó un 1-3 en la prórroga. Y también el miércoles es la ida de la otra semifinal entre Jaén, Paris Saint-Henri y Palma Futsal. El Jaén que eliminó al favorito Inter. Y Palma remontó un 6-2 contra Rivera Navarra. Los que ganen se meten en la final y se clasifican también a la próxima Champions. Una final que será, esta sí, al mejor de tres partidos y no hasta a ida y vuelta, como han sido los cuartos. Y van a ser las semis. Y en la Liga Femenina también afronta el play-off por el título. Terminó el otro día la fase regular. También las semifinales a ida y vuelta. Este miércoles, el Torreblanca Melilla juega contra el Futsi Atlético y el Burela juega en Murcia contra el Roldán. ¡Nos vamos! Al descanso en esa final por meterse en el Mundial, están empatando a cero Australia y Perú. Vaya partido de tensión normal. Las dos selecciones se juegan estar en el Mundial de Catar. Aquí lo dejamos. Sigue Hora 25 con Aymar Bretos. A las 11 y media el Larguero con Carreño. Mañana volvemos a las 8 y media. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós. Gracias por ver el video.